Hola gente de YouTube. Bueno, estamos acá con Jime. La verdad que nos reambientamos, re-sacrificamos este video porque literal son las 12 de la patrulla. 12 y 12. Nosotros ambientados, o sea, no solamente para Halloween, también en fecha, en hora, en todo más o menos. Estamos cerca de Halloween y como que nos pusimos a pensar un poco que la gente realmente no sabe mucho cuál es el real significado de Halloween, el origen detrás de todo eso. O sea, ¿de dónde viene Halloween? ¿Por qué se tallan calabazas? ¿Lo de los caramelos? ¿Las brujas? Todo, ¿no? Entonces, acá yo le voy a contar a Jimena, que ya tú no sabes la literatura de Halloween. Que yo no tengo ni supe de nada. O sea, yo estoy acá como que mi cerebro pone en blanco para que a lo largo de meta todo lo que se puede. Toda la información. Y yo estoy tipo así. Viene el miami domero que está tipo... Literal. Pero bueno, vamos a empezar un poquito hablando nada más del origen de Halloween. En realidad Halloween se remonta a una festividad celta. Los antiguos celtas, por ahí en el año 1... ¿Una magumba? Sí. Entre el año 1 antes de Cristo y el 1 después de Cristo, celebran el Samhain o Samhain. Yo no sé bien cómo se dice hasta ahí hoy. Eso. Sí. Vamos a decirle Samhain. Eso. Era una festividad celta, ¿bien? En la que celebran el fin de las cosechas y el comienzo del invierno. Porque ellos, o sea, no tenían un calendario como el de nosotros, sino que se veían dos el calendario del año. Ellos consideraban que la parte del verano era como la luz, donde las cosechas florecían, donde todo iba para arriba. En realidad es así. En realidad, en la actualidad, el verano es tipo pum para arriba. Sí, la mejor época. Lo peor. Después del invierno, incluso hasta el día de hoy nos pasa que... No sé si de vos te pasa, que te sentís bajoneo. Yo me re bajoneo. Los días grises como afectan el estado de ánimo. Sí. Invierno y otoño es tipo la depresión. Sí. Sí, después viene la primavera, el veranito, fiestas, cervezas... No, me cambia todo, hasta el humor, todo. O sea, me siento mejor. Yo supongo que también a ellos les debería pasar, ¿no? Porque celebran esa marca e incluso ellos creían que la transición entre el sol y la luna, es decir, la luz y la oscuridad, formaba un velo muy delgado entre el mundo de los vivos y los muertos. Que los espíritus podían volver a caminar entre ellos, a estar en el mundo de los humanos, del mundo espiritual. Entonces, claro, en esa época obviamente una ignorancia de que, bueno, no tenía nada, no había información, no había nada, nada. Era corte... No, era todo invento. Lo sentíamos y por eso existía. O sea, no había un fundamento ni nada. Literal. Entonces ellos creían que los familiares iban a volver también y que ellos se iban a reencontrar con los familiares. Entonces, obviamente, ellos como querían tanto, ¿me entendés? A la gente, a los fallecidos y todo eso, les ofrecían comida, hacían como un ritual, ¿no? Igualmente en ese ritual era como que adoraban un montón de dioses. O sea, los celtos tenían una religión politeísta, o sea, que significaba que ellos tienen como muchos dioses, no es uno solo, ¿no? Después está la monoteísta, como la católica, por ejemplo, y la cristiana. Entonces, bueno, cuando celebraban eso, también ellos creían que, aparte de los familiares, podían venir espíritus malos, o sea, y hacerles daño. Entonces ellos... Era un sacrificio, de que era tu hermano, bueno. Claro, o sea, así como podía venir tu primo, ¿me entendés? Del más allá podía venir un espíritu maligno y hacerte daño. Y ellos tenían muchísimo miedo de eso. Entonces hacían, aparte de las comidas y los rituales de comida y a dioses paganos, que... Dioses paganos para ellos eran, tipo, no sé, dios tal del sol, ¿entendés? Tipo todo, para ellos tenía todo un dios. Todos tenían un dios. Todos los elementos eran como dioses para ellos. Y más cosas, todo, todo. Sí, sí, todo le ponían un significado y una deidad, más o menos. Era el rey politeísta en los celtas. Pero bueno, en fin, entonces para pasar de ser percibidos entre los espíritus malignos, ellos se disfrazaban, tipo, se ponían barro en la cara, o sea, era re creepy. Imagínate ver. Ahí están los marcos. No lo imagino nomás, sí, por eso. De ahí sale, obviamente, la tradición más adelante de disfrazarse, ¿no? De justamente ese ritual que ellos hacían. Pero para pasar de ser percibidos entre los espíritus malos, se pintaban y todo. Y de ahí nace también un poco lo que es el... Es como disfrazarse para esconderse... Claro, sí, sí, para pasar de ser percibidos como... Tú sos malo como yo, tú sos lo mismo que yo, un monstruo, ¿entiendes? Entonces no me vas a ver. Entonces para que no le hiciera daño, hacían eso. Después, obviamente, con el correr del tiempo, se fue expandiendo el Imperio Romano. Y ahí fue una especie de colonización. O sea, no fue una colonización como tal. O sea, no es que llegaron a bañar de sangre y... Ok, supongo que... A ver, aunque no está reconocido en la historia, supongo que sí fue así un poco. Porque nadie llega, tipo, luego que venga, no sé... Para poner un ejemplo, Brasil, Uruguay, ¿entiendes? Y te quieran imponer toda una cultura nueva. Y quitar la Uruguaya, no te vas a dejar. Entonces yo supongo que sí hubo un baño de sangre barbara ahí. Pero justamente como el Imperio Romano venía de la mano de la católica, ellos dijeron, bueno... Acá... Este es Amai. Acá se puso la cosa. O sea, ellos tenían una religión, como te digo, moniteguista. Y se convirtieron una politeguista. O sea, era como... Se acabó. Se acabó, no hay dios. Y cuando viene, imaginate que vos llegás tranquilamente y ves a todos los indios. Claro, bueno. Disfrazado con máscara y dijeron, ¿qué clase de diablo? Sí, fue la puta madre. Diablo loco. Diablo loco. Entonces, claro. Ahí dijeron, bueno, esto se acabó a partir de ahora. Y empezaron a colonizar, una especie de colonización, pero a cambiarle toda la cultura. Y una de las cosas que ellos querían cambiar es eso. Esa fiesta era como... ¿Pero cómo se dejaron cambiar? Y pasaba que el Imperio Romano se estaba extendiendo. Incluso creo que casi llegaron a invadir Escocia e Irlanda. O sea, estuvieron cerca ahí. Lograron invadir un montón. O sea, se expandieron de una forma que ya está. Llevaron las tierras y arrancaron. Entonces, bueno, la Iglesia Católica dijo, bueno, está. A partir de ahora ya no va a ser más Samahín. Va a ser Al Hallow Day. ¿Bien? O sea, como que pasaron la fiesta del Samahín. En vez de para honrar a los muertos, para honrar a los santos. ¿Entendés? Al Hallow Day significa día de todos los santos en inglés. Entonces ellos dijeron, bueno, ya se acabó lo de los dioses. Ahora ahí son un solo dios. Y están todos los santos. San Pedro, San Espíritu, San Juan, los santodos. ¿Me entendés? Y ahora se va a honrar a ellos. ¿Me entendiste? Ya no se va a honrar más. Ni al sol, ni a la luna, ni a lo familiar. Y nada. Entonces, bueno. Fue como una especie de colonización. Y ahí fue que se acabó el Halloween. Y se convirtió en Al Hallow Day o abriese un Halloween. ¿Entiendes? A día de hoy. Claro. Como que se fue evolucionando la palabra. Claro. A día de hoy, igualmente, la iglesia católica no reconoce el Halloween. O sea, es como... Es muy irónico porque fueron ellos que hicieron eso. O sea, ellos cambiaron, le resignificaron la fecha. Y aún así como que no reconocen. Porque la asocian como a la misma práctica del San Juan. De rituales, de espíritus. ¿Me entendés? De adorar al sol y todas esas cosas. Y no lo consideran. Y ellos terminaron dejando. Como el Halloween, originalmente era como la víspera. La víspera del Día de todos los santos. Y el Día de todos los santos era el 1 de noviembre. O sea, 31 y 1 de noviembre. De ahí viene el origen, en realidad, de Halloween como tal. Y de los disfraces y todo eso. Después, obviamente, se fue popularizando muchísimo. Y el tema de los caramelos empezó a raíz de que también... Como tenían mucho... Eran también las ofrendas, ¿no? Claro, eran como parte de las ofrendas. No solamente le dejaron las familias. También le dejaron como a los espíritus malos. Como, sirvanse y váyanse. Claro. No solamente disfraces. Es como un truque, ¿entiendes? Entonces se adoptó el trick or treat. Que es el truco trato. Que es como una especie de juego, ¿me entendés? Es como de dame algo y yo te dejo en paz, ¿entiendes? Yo soy un espíritu malo. Voy y tú me das y yo me voy. Que se terminó popularizando así, pero bueno. Ay, qué bien, tipo, qué... Puro consumió. Se resignificó la fecha, en realidad, ¿no? Por eso, particularmente, yo no entiendo cuando en las religiones, tipo, te dicen... Yo le digo no al Halloween, ¿entiendes? Porque al final de cuentas, si uno lo piensa, ¿no? Yo sé que hay muchas religiones. Algunas, bueno, de todas clases hay religiones. Y utilizan todas las fechas y todo. La iglesia cristiana y muchas otras religiones. Pero es como... Yo siento que es el significado que le da cada uno a la fiesta. Al final de cuentas. O sea, como se resignificó el Halloween, el Samarina, el Halloween y todo eso, el Día de Todos los Santos, la gente lo resignifica. Y las religiones también. A su manera, ¿entiendes? Claro, cada uno interpreta lo que quiere. Claro. En realidad todos tendrían que interpretarlo bien, me parece. Como que... Y por respeto, ¿sabes? Yo siento que a veces como que... Como que por cómo empezó todo. Cuando se demoniza tanto algo, siento que también es como faltarle el respeto a la historia, en mi opinión, ¿entiendes? Porque fueron gente que sufrió realmente. Claro. Que en la historia te dicen, no los colonizaron, por eso sí hubieron protestas. Porque, a ver, eran seres humanos al final de cuentas. O sea, serían ignorantes, pero sí hubieran dicho... Alguien dijo, che, mi tierra, ¿no? ¿Entiendes? Y se derramó esa sangre. De parte de la católica por forzar la cristianización y hacerlo más fácil, ¿entiendes? Corte, si les cambiamos las fechas y las costumbres y todo, va a ser más fácil que ellos se conviertan a nuestro Dios, ¿entiendes? De ahí nació. Después, bueno, la costumbre de las calabazas y todo eso fue más o menos en Irlanda, que ellos tallaban nabos y calabazas eran como parte de lo mismo, ¿no? Como para ahuyentar, ponerlas las casas, ahuyentar a los espíritus malos. Claro, como que las canas malas de las calabazas. ¿Era todo? ¿Era todo para ahuyentar a los espíritus? Que no tan, tipo... Que no tan, tipo... No hay nadie, tipo... Porque no veis nada, ¿no? Fue como todo, todo una... Era como paranoia, ¿me entiendes? Es como todo colectivo y como había tanta ignorancia y todo... Todos decían, tipo, no, 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 no. Al caca la basa, andate, mi amor. Sí, literal. Era como que ahuyentaban así. Otra leyenda muy popular que hay de Jalú. No sé si alguna vez escuchaste sobre el jinete sin cabeza. Sí, como que algo, pero no... Sí. Bueno, el jinete sin cabeza es como supuestamente es un hombre a caballo que siempre pasa sin cabeza y como que mucha gente lo ha visto y aterroriza y todo eso. Y en realidad pasó una leyenda creada en 1820 por un hombre que se llamaba Washington Irving que narraba como supuestamente un soldado que durante una guerra perdió, tipo, la cabeza, fue decapitado. Me vino como... El Irving. Me es locuro. Sí, sí, sí. La puta madre. Supuestamente él quedó como por ahí vagando, buscando su cabeza perdida, ¿me entiendes? Como por la eternidad. Hay otras leyendas igual que dicen como... De un estafador borracho que estafó al diablo y le tiró una brasa del infierno a la cabeza. Bueno, hay un montón de... Todas leyendas y películas y todo se fue mezclando. Sí, sí. A lo largo del tiempo. Cada uno es en su versión. Claro. Como de todo. O sea, cada uno dice, acá mando yo. Esto voy a decir esto y así. Sí, se popularizó y se estendió. O sea, por eso. Vamos a pasar a un temita medio diferente de lo que es el Samhain pero también tiene que ver con Halloween que es las brujas, los gatos negros y todo eso. En principio los gatos negros fueron señalados más que nada en la edad media, ¿sabes? Eran como que ellos los asociaban con las brujerías. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver un animal en defensa, un gato negro? Pero... Hasta el día de hoy tenemos que cuidar al gato negro o blanco también porque al final te cuentas del blanco también. Se sigue asociando, sí. ¿Hay que cuidar al gato, boludo, para que no salga o para que no te lo roben? Te lo roben y lo matan. Es para los rituales. Sí. Hace unos días se me perdió mi gato en merenguito. La pasé bastante mal. Dije, no, hoy, ahora, marchó en merenguito. Pero no apareció. Y más que nada era, adivina por qué. ¿Por qué? Porque las brujas se podían convertir en gatos negros. Hoy en día, obviamente, gracias al feminismo, a un montón de leyes, de reformas, se consideran los derechos de las mujeres de una forma diferente. Pero en esa época la mujer era perseguida de una forma, pero insólita. ¿Entiendes? O sea, incluso se creó la cacería de brujas durante la Edad Media. Ellos decían que las brujas literalmente se convertieran en gatos negros y por eso los mataban a los gatos. O sea, hasta eso. Hasta a los gatos le dan que nada que ver. Porque digo, si tenés una ideología machista, pero dejá al animal en paz. O sea. Pero más que nada surgió de un libro llamado Maleus Maleficarum que fue creado y publicado en 1487 por dos inquisidores alemanes. ¿1487? 1487. Inquisidores alemanes llamados Heinrich Kramer y Jacob Springer, ¿bien? Publicaron ese libro que en español sería El martillo de las brujas. Que era como un manual que te decía cómo identificar a una bruja y cómo castigarla. O sea, y el texto se hizo tan popular que literal llegó a un punto, claro, que llegaban a los pueblos y decían, tipo, ¿tenés brujas? Nosotros te las matamos, las identificamos, o sea, se convirtió en un laburo. No, no, pero pausa. O sea, la mujer que justo cumpliera con todos los requisitos de una bruja, tipo, chau. Y no habés hecho nada y te ponernos una bruja y mierda hice para que me maten. Claro, es que no te queda de otra. O sea, la gente, las mujeres sobre todo, sufren muchísimo. Primero porque no solamente crearon el manual, sino crearon las máquinas de tortura, boludo. Las máquinas. Las máquinas de tortura. Todos hemos visto en hilos de Twitter. Viendo las máquinas de tortura en aquellos tiempos y es increíble, tipo, no entiendes. Como había, o sea, habían brujas porque habían confesiones y habían confesiones porque había tortura. ¿Entiendes? La tortura las llevaba a confesar. ¡Qué locura! Porque preferían confesar y que las mataran a que les hayan torturado de esa forma. Claro. ¿Entiendes? Había una que era un toro metálico. ¡Ay, boludo! Horribles. Era un toro metálico y, tipo, ponían a la persona adentro. Sí, y ponían, tipo, el fuego. El fuego y, claro, cuando empezaban a gritar la gente, empezaba a salir, como si el toro estuviera grimiendo. Claro, el humo, tipo, de la, no, no es de las orejas, es de la nariz. De la nariz. Ahí, eso. ¡Ay, boludo! ¿Entiendes? ¿Vía a la gente adentro? Vivas. 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 ¿Ustedes se imaginan? Es que es una crueldad que, lo veo, y no, digo, pase el tiempo que pase, la gente de repente a veces es una locuenta y no toma magnitud de lo que es, de lo que eran las torturas en esa época. Y, como te digo, ya llegó un punto y, gracias a eso, era como que vinieron los cazares de brujas a tu pueblo y arrancaban. Y todo el mundo tenía miedo. Aparte, era como que se iban señalando todas. ¿Y por qué las brujas eran viejas? Porque siempre las ancianas eran el mayor punto de ellas. Porque si había una viuda, era una bruja. Se le murió el marido. ¿Entendés? La mujer que perdía un hijo era una bruja. ¿Entendés? Porque mató a un niño, ¿me entiendes? Como que tenía algo malo adentro, que por eso perdía el hijo. Aparte, en los pueblos se sabía todo. Era chiquitito. ¿Tu vecina, tipo, le caías mal? Y decía, esta es una bruja. La vi que se le dio una escoba y nadie iba a decir, tipo, en serio, que no había investigación. Era, tipo, agarran a la persona, la obligaban a confesar y la mataban. O sea, no había como un no por respuesta, básicamente. Ay, qué horror, Dios mío. Es loquísimo. Yo siempre que, o sea, daba en la historia más y más, tipo, me impresiona. Es que es increíble. Como repito, por bebés que nacían con alguna deformidad, por ser viuda, básicamente. Por eso las brujas que siempre son más ancianas. Porque las ancianas eran el punto máximo. O sea, yo vi una anciana. De ahí se creó la cacería de brujas que duró. Añar y bañar hasta que hubo una reforma. Y a día de hoy, incluso, creo que existen grupos que hablan así como de nosotros somos las brujas, ¿me entiendes? Las brujas que no pudieron matar. Cosas así. Todos sabemos, creo. Va a la referencia. Va a la referencia de la historia. Porque la historia no se olvida, ¿me entiendes? Y el feminismo no olvida esa parte de la historia, supongo. Tampoco. Es algo muy importante, ¿no? Qué horror. ¿Viste? No, no. En este video creo que te dice todo ahora, ¿sabes lo que es Halloween? Creo. Ahora, literal. Lucía Jimena. Pregúntenme lo que quieran. Yo les voy a contar. Ahora sí pregúntale Jimena todo lo que quieran acerca de Halloween. Yo por eso tengo una versión muy libertaria de la mente, ¿no? En cuanto a las visiones de punto de vista religioso y todo eso. Porque conociendo la historia más a fondo, ¿viste? Prefiero indagar bien. Claro. Bienvenido bien a fondo. Sí. ¿Haremos una para Navidad? ¿De la vieja de Navidad? Haremos una para Navidad. ¿Quién sabe, no? Si llegamos a 4.000 y está de vuelta. Nos fue muy bien. Si hay 4 palos. Nos fue muy bien en el video anterior. Nos fue bastante bien. Y no lo esperábamos. No. Pero bueno, siempre pum par de... Era una previta de Urbex, pero ahora queremos hacer esta prueba de podcast. Nos re divertimos. Ay, boludo, me encanta todo lo antigo. Me re divierto. Yo creo que podemos hablar de muchos temas mucho más interesantes. No, no mucho más interesantes. No, interesantes, pero variados. Pero así, tipo así. Podemos hablar de muchas otras cosas. Yo me quedo de la razón. Espero que ustedes, tipo, les divierta también. Y aprendan. Y aprendan. Como yo. Así que díganle no al Halloween. No, ¿cómo que no? No aprendí nada. Fue el profesor. Ay, Dios. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. Recuerden dejar su like, por favor. Comenten. Compártanlo en sus redes. Queremos crecer realmente. Queremos que esto... Comenten qué quieren saber también. De qué quieren que hagamos. Qué temas quisieran que hagamos. Qué hablamos.